En un operativo, las autoridades de Medellín lograron la incautación de mercancías de origen extranjero que no contaba con la normatividad aduanera. Los bienes están valorados en más de 3 mil millones de pesos. La Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación adelantó diligenciamiento de registro y allanamiento a una vivienda que era utilizada como bodega, encontrando al interior de la misma mercancía de origen extranjero que no contaba con los requisitos establecidos por la normatividad aduanera. Procediendo así a la incautación de 311 mil unidades como utensilios de cocina, elementos tecnológicos y accesorios para vehículos, entre otros. Los elementos están evaluados en alrededor de 3 mil millones. Las acciones de control son parte del esfuerzo continuo de las autoridades para combatir el contrabando y proteger a los ciudadanos de transacciones ilegales que afectan la economía y la seguridad del país. La Policía Fiscal Aduanera invita a la ciudadanía en general a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización, suministrando información veraz y oportuna a través de la línea anticontrabando 159 de la Policía Nacional. Las autoridades manifestaron que estos operativos seguirán realizándose con mayor rigor en los próximos días para evitar la venta de elementos de contrabando en festividades navideñas.